La actriz y cantante Serling confirmó que sale con el cantante José Luis, del dueto Río Roma. Serling asistió a las lunas del Auditorio Nacional, donde luce un vestido que hizo brillar su figura, allí la actriz reveló que sí está saliendo con el cantante. En este momento me la estoy llevando con mucha calma, y creo que como niñas también es importante darnos el espacio para que nos enamoren, y para que nos recuerden lo hermosas que somos, y lo valiosas que somos y nos estamos conociendo. A su curva en la alfombra roja de la ceremonia, en el programa Ventaneando salió la confesión de Serling, quien también dijo que José Luis Roma algunas veces le canta al oído. Fue a finales de marzo pasado cuando la actriz y cantante disfrutaba de su soltería luego de una relación con el conductor Francisco Sea. Sigue leyendo, más video. Ya me tienen harta, se les sale a Andrea Legarretan vivo en el programa Hoy más a jugador que torturaron lo encontraron en la cama con esposa de dueño de casa, señala investigación más video. Fernando del Solare e Ingrid Coronado inician nueva relación más video. Este es el auto más seguro del mundo más Japón ofrece trabajo a medio millón de inmigrantes más estos son los cárteles mexicanos que dominan el tráfico de... Música